Bueno, 12 y 47 y estamos aquí haciendo contacto contigo Radio Fuego 106.5, pues hashtag más allá de las urnas. Y estoy hoy con Héctor Yepes, candidato asambleísta de Distrito 2 de la alianza Creo Suma. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido acá a este programa que habla un poco de política, déjame decirte, y más de otros temas. Que yo no sé si para ti te relaja más el hablar de tu vida o hablar de política, porque hay quienes cuando les digo de la vida personal no quieren decir una palabra. Héctor, bienvenido. Muchas gracias, Mariel, encantado de estar acá. Bueno, para mí, de hecho, sí es agradable poder hacer una pequeña pausa del día a día que uno pasa hablando de lo que es importante, obviamente, en una campaña, que son las propuestas. ¿Tú tienes la voz del rey de la cantera? O sea, ¿tienes la voz así como gruesa, como grande? Puede ser, pero sin el carrafeo. Un chance, Héctor, un chance. O sea, no pensé que en esa boquita chiquita, con tinta y chiquita iba a seguir ese mozarrón. Chuta, bueno, también canto, puede ser por ahí la cosa. Ay, por ahí la cosa. Bueno, ¿y cómo te ha ido dentro de la campaña? Vamos a hablar un poquito. ¿Te ha molestado el caminar mucho? ¿Has bajado de peso, subido de peso? Chuta, depende de la semana. Es que caminamos bastante, sobre todo en la campaña lo que hacemos es tocar puertas, ir directamente a las casas de la gente, a conversar con las familias. ¿Y ya lo habías hecho antes? Sí, sí. De hecho, yo fui candidato hace cuatro años con Mauricio Rodas. Claro que ahí fue una campaña muy diferente. Y ahí empecé para presidente en Suma. Yo soy director de Suma. Aquí en Guayas estamos en la alianza con Creo, apoyando a Guillermo Lazo. Y yo soy director de Suma, como te comentaba, y por tanto también en los últimos años he recorrido bastante, no solo el Distrito 2, que es Tarqui Pascuales, aquí en Guayaquil, sino toda la provincia. Así que ya estamos acostumbrados. Ya te lo conoces, te lo conoces perfectamente. Así es. Bueno, y en general, ¿tu familia ha entendido lo que estás haciendo? Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo un año de casada, un poquito más. Nada más, qué lindo. Todavía sin hijos. ¿Usas el anillo? Claro, por supuesto. Todo el tiempo. Ah, ya. Si no me retan. Sí, claro, imagínate. No, ¿y mi esposa para qué? Que es bastante comprensiva y me apoya, me asesora, incluso. ¿En qué? ¿En la ropa? No, bueno, también, también en la ropa. Así me dice que desde que nos casamos me he visto de distinto. Calla, calla. Te mejoró el look. Sí, sí, sí. Ahora, ¿en qué te asesora tu esposa? ¿Ella también trabaja? Ella trabaja, ella es economista, de hecho tiene una maestría en políticas públicas en Barcelona. Ajá. Yo la molesto, creo que está más cualificada que yo para ser asambleísta. Ah, la admiras mucho, entonces. Sí, sí, sí. Y ella me ayuda bastante con criterios de propuestas, de estrategia, para que hacemos buen equipo. Política pública en Barcelona. Así es. Qué interesante. ¿Y ese tipo de carreras hay acá, en Ecuador? Sí, sí, hay acá, bueno, es análisis económico en políticas públicas. Yo no sé si hay una maestría exactamente con esa materia acá. Igual, con esas características, ¿no? Sí, creo que hay un poco más en Quito también que aquí en Guayaquil. Claro, es más político Quito, de todas maneras, ¿no? Sí, así es. Claro. ¿Estás dispuesto, si es que ganas, irte a vivir a Quito, pues trasladarte a Quito con todo? ¿Sabes qué? Ir y venir. A mi esposa le encanta Quito. Ah, no te creo. A mí también me gusta, está muy chiquito, pero me encanta Guayaquil. Y yo pienso que los asambleístas no debemos ser electos y resulta que uno se manda a cambiar a otra ciudad cuatro años y después algunos cuando regresan hasta se pierden en las calles de Guayaquil. Sí, ya ni se acuerdan, le da mucho calor. Bueno, depende de cuántos años hayan sido asambleístas, pues, ¿no? Yo pienso que es importante mantener un balance, por supuesto, entre el trabajo que hay que cumplir en Quito, legislando, fiscalizando, pero también mantener el contacto en Guayas con la familia y con los votantes, con la gente que lo elige a uno a la que uno le tiene que rendir. Claro, porque tú estás por Guayas, ¿no? De todas maneras. Así es. O sea, tú no eres nacional. Claro, yo soy provincial. A mí me elige el Distrito 2, que es Tarqui, Pascual, es todo el noroeste y una gran parte del noreste de la ciudad, pero al final uno va como representante de la provincia y uno legisla para todo el Ecuador, pues, no solo para una provincia. Y es importante venir a cada rato a escuchar a la ciudadanía. Uno tiene una propuesta de ley, por ejemplo, nosotros, crédito estudiantil con 0% de interés. Esa es tu propuesta. Así es, para ayudar a 900 mil jóvenes que no estudian ni trabajan en el país, uno tiene que regresar a escuchar a los jóvenes cómo está la situación. Cambian los problemas de, no solo de un año a otro, a veces de un mes a otro y en la sanidad. No perdí el contacto. Claro, sin comenzar. ¿Cuántos años tienes tú? Treinta. Treinta, parece el menor. Claro, treinta años. ¿No tienes hijos todavía? Todavía no. Ya, cuéntame tu carrera universitaria. ¿Cómo fue? A ver, yo soy abogado. Yo me gradué del colegio en el Javier en el 2004. Ah, fuiste javeriano. Javeriano. Ah, o sea que muy espiritual. Sí. Pero aquí tengo algo, que estuviste en el seminario menor. También. A ver, cuéntame esa parte. Eso fue cuando era más chiquito. ¿Ya? A los 11, 12 años. Me fui a España, dos años y medio. ¿Ya? A los 12 años que fuiste a España. Claro, en el seminario menor. Quería ser cura. ¿Por qué? O sea que, no sé, sentí yo un llamado espiritual. ¿Cómo? Pero por estar en el Javier, o sea, en el Javier te, como que estabas en el ambiente. Yo estaba en primer curso en el Javier y aparte yo iba mucho a una iglesia de Santa Teresita. Claro. En Tres Ríos. Y ahí era monaguillo. No, tienes cara de monaguillo. Eso sí me dice a veces, tienes cara de cura. Tienes cara de cura. Y fue una gran experiencia. Fue una gran experiencia. De ahí yo regresé. ¿Hubiese sido un buen cura? Como los 14. Yo creo que sí. ¿Qué es lo que más te hubiese costado siendo cura? Chuta, el celibato. ¿Tú crees que hubiesen más curas si el celibato no fuera un problema? O sea, si pudieran tener, ya sabes, o familia, ¿no? Los sacerdotes y los curas. Yo creo que es una pregunta compleja, ¿no? ¿No compleja? O sea, es una de criterio, ¿no? Sí, sí, porque por un lado uno dice, bueno, probablemente habría más gente que quisiera ser cura si no hubiera el celibato, pero por otra parte uno piensa la vida que lleva un sacerdote, el nivel de entrega que demanda. Yo no sé qué tan fácil es poder combinar eso con las responsabilidades de una familia. Claro, claro. Habría que estar también en los zapatos. Pero cada día hay menos sacerdotes y esto es una crisis que se ve a nivel mundial. Sí, 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 sí. Eso es real. En mi caso yo... ¿Fuiste al seminario menor en Roma, en el Vaticano? No, no, no. ¿En España? Ah, nada más en España. En Murcia, que de hecho coincidió que hubo mucha migración también en ese momento, específicamente a Murcia. Es que tú eres chiquito, claro. Al final es el año del 99, por ahí. En el 99. Ya, ok. ¿Y entonces? Yo tenía, en el 99 yo tenía 13 años. Claro. No recuerdo. Bueno, yo estuve ahí estudiando. ¿Y fuiste a estudiar solo? Solo. ¿Y tus papás? Me dejaron, ambos son muy religiosos también. Ya. Tanto mi papá como mi mamá son muy religiosos. Pero bueno, que vaya si siente que es su llamado, su vocación. ¿Y tu papá no se puso a llorar? Bueno, de leica tiene que haber sufrido, pero ambos tienen mucha fe. Pero o sea, un niño de 13 años viene y me dice, quiero ser sacerdote y me quiero ir a España. Y yo le digo, a ver, a ver, a ver. Siéntate, siéntate y vamos a conversarlo un par de veces. Pero ¿cómo los convenciste tú a tus papás? ¿Qué pobre convencimiento que tienes? Para que veas. Para que veas. Para que veas. Porque ¿cómo los convenciste? O sea, ¿qué le dijiste para que ellos quieran que tú te vayas y alejarte totalmente del hogar? No, yo estaba convencido en ese momento de que era mi vocación. Después ya estando allá, aprendí muchísimo. Fue una gran experiencia humana. Estuve dos años y medio. Y también hacías el colegio normal, pues, ¿no? Claro, claro, claro. Dos años y medio, ¿ok? Así es. Académicamente era muy riguroso, además. Me imagino. Pero después dije, no, realmente esto no es lo mío. ¿Qué no te gustó esto? ¿Sabes qué? No es que no me gustó algo en particular. Ya. Sino que, como ya tenía unos 14 años, a punto de cumplir 15, dije, no, no, sentí que no, no era, no era para mí. ¿Te gustó alguien de repente? No. Nada. No fue por ahí. No, no fue por eso, obviamente, más adelante. El pájaro espino el hombre. Pero lo que sí me quedó mucho fue esa vocación de servicio social, que es un común denominador entre la parte religiosa y ahora lo que nunca pensé que me iba a terminar metiendo de la parte política. ¿Qué es la política? O sea, tú te enfocas en lo social. Sí. De ahí yo regresé al Javier, donde había estado en primer curso. ¿Con qué cara regresaste ante tu papá? Le dije, ya no quiero, o sea, no me muero. Sí, sí, fue una conversación que hice. ¿Cómo? O sea, complicada. O sea, fue por teléfono, ellos fueron allá, o tú viniste por unas vacaciones. Yo vine acá por vacaciones y dije, no, ya, ya me quiero quedar aquí. ¿Y qué cara pusieron tus papás? La verdad que fueron muy comprensivos, muy comprensivos, pero también a esa edad. No se puede clonar a tus padres. Chuta. La verdad es que están comprensivos, bueno, mijito, vaya, regresa. No, no, no me puedo quejar. El apoyo de ellos fue incondicional. Sí, absoluto, absoluto, y lo ha sido en todas las etapas de mi vida. Bueno, también hay que ver a qué hijo se deja ir, ¿no? Hay otros que hay que tenerlos amarrados a la cama, a la pata de la cama, obviamente. Ni a la espina, poco más. Que los papás conocemos a quién darle alas, a quién no darle tantas alas. Claro. No hay duda. Pero fue una gran experiencia. ¿Tienes más hermanos? Un hermano. Ya. Diez meses de diferencia. Ya. Menor. Menor. Que vive ahora en Alemania, en Colonia. Guau. Con mamá. Ya. Sí, sí, sí. ¿Con tu mamá? Sí, es que mi abuela era alemana. ¿Se divorciaron tus papás? Sí, mis papás son divorciados. Mi abuela es alemana. ¿En qué momento se divorciaron? Se divorciaron. ¿Y yo? ¿Qué metiche de tu vida? Como en segundo año. Aquí no podemos quedar. Es largo. Pero siendo tan... Yo estaba en segundo año de universidad. ¿Y siendo tan católico, se divorciaron? Sí, sí, no funcionó. No funcionó. No funcionó después. Después de 20 años de matrimonio. ¿Te dolió como que fueras chiquito? Sí, sí. Es algo... Es doloroso. Pero bueno, hay que entender también. Es la... Son las decisiones de los padres que uno tiene que aprender a entender, a respetar y a seguirlos queriendo tal cual. No, eso es otra cosa. Yo tengo muy buena relación con... Con los dos. Con ambos dos. Como decimos en Manaví. Claro. Bueno, ¿y eres buen alumno? O sea, ¿eras buen alumno? Sí, normalmente sí. Tampoco del típico que pelea hasta la última centésima de la nota. Ya si te pusieron 9.9 ya está bien, ya. Muy bien. Sí, no, no. Pero sí... Siempre me ha gustado mucho aprender. Más que la nota como tal, aprender, investigar. Siempre me ha gustado leer. Claro. Y teólogo me imagino que también eres de alguna manera. Pues no hay Murcia. Algo. Y estudiaba bastante teología en esa época. ¿Y qué conclusión sacaste después de estudiar teología? Bueno, primero que Dios existe. Lo cual es importante. Y más allá incluso de la fe religiosa. Dios no ha muerto. Como dice una película, ¿no? Sí, no. Yo pienso que Dios es muy importante en la vida de cada uno. Más allá de la profesión, de la fe que uno profese, ¿no? Católicos, evangélicos. Incluso hay gente que dice, bueno, yo no creo en la iglesia como tal. Pero de todas formas creen en Dios en sí mismo y en su guía. Yo pienso que es algo que como seres humanos nos ayuda mucho a salir adelante. Es algo que también nos caracteriza a los ecuatorianos y a los latinoamericanos. Y tiene, a mi juicio, mucho que ver con ese espíritu fuerte de familia que tenemos. Claro. Lo positivo que tenemos en Latinoamérica probablemente está muy relacionado con nuestra fe religiosa. Claro. Bueno, pero tú eres un hombre multifacético porque veo que estás en política, veo que estás obviamente abogado. Imagino que tienes tu clientela, tienes tu estudio jurídico. Desde hace 10 años trabajo en leyes, incluso desde que eres estudiante. ¿Te va bien en la profesión? Sí, sí. Ahorita sí lo tengo media parada porque en campaña no hay cómo. En campaña no hay cómo. En campaña, esto sí es 24 o 7. ¿Te costó mucho casarte para tu economía? Bueno, sí, para la economía sí, pero en lo personal no. La verdad que nos ha ido bien, incluso siempre hay momentos difíciles en la parte económica, pero sabemos sobrellevarlos y mi esposa es bien ahorradora. Ah, no te creo. Bien, bien ahorradora. Ella es la que ahí tiene en regla la economía de la casa. ¿Y viste eso en ella? ¿Cuando te hiciste a casar con ella? Sí, sí, uno analiza todo. Analiza todo, una checklist, ta, 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 claro. Hoy nos llevamos muy bien. ¿Tú estás de acuerdo con que en una casa los dos tienen, si los dos trabajan, los dos tienen que compartir los gastos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, claro que uno ahí dice, bueno, tú esto, tú lo demás allá, o uno cubre los gastos y el otro va ahorrando, pero es importante que haya en la pareja. Un proyecto común. Común. Y de consenso, ¿no? De cosas que... Claro, que se pongan de acuerdo. Sí, para mí eso es fundamental para poder después salir adelante como pareja y sin que haya tantos roces. Claro, sin que haya tantos roces, claro. ¿Ella no es celosa del tema de tu iraquito? No, la verdad que no, la verdad que no. O sea, algo tiene, pues ya si no fuera... Claro, claro. ...nada de nada, ya uno hasta piensa mal. Ah, claro, es verdad. No me quiebra, la típica, ¿no? No, 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 no te puedo quejar. No te puedes quejar. Para qué. ¿Te quejas de alguna vida, Héctor? No, sí, una persona que no me gusta quejarme mucho de las cosas que pasan, más bien... De la lluvia. Trato siempre de ver cómo uno las resuelve y mira para adelante. Y mira para adelante. ¿Cuál es tu mayor relax? ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta hacer? La música. Claro, siempre. Me encanta la música. ¿Y dónde cantas? ¿Dónde es el carabóque? No sé, peña. Ya no hay peña, ¿no? Casa... ¿Qué pena? ¿Dónde hay peña? No, de hecho sí hay un... Peña Artur. Ah, en las pe... No, no. En Artur. Sí, se le va a hacer la cuña a un amigo. Claro. A un amigo que tiene... Tú paras en Artur. En Artur bastante, que es de Artur, o sea, buen amigo mío. Claro, yo he estado a... Sí, sí, yo suelo ir frecuentemente. ¿Continúo a Artur? Ah. Claro, ahí cuando llego, eso sí me instalo yo a cantar. Ah, no te creo. Claro, qué bacán. Y con amigos también hemos tocado rock. Ya. Algunas veces. Ya, pero no tuviste con rock, ¿eh? No, también... Tienes cara de cura cuando es rock. Salsa, por ahí, bala, José José... ¿También piano? Y rock. Compones. Compones también. Claro, tenemos algunas canciones de campaña. ¡Acho! Muy bien. Sacamos una que es una versión del cantante Héctor Lavoe, que se llama El Estudiante, que es justamente sobre la propuesta de crédito estudiantil. Y realmente nos ha ido bien porque es una manera distinta, un poco refrescante de llegar con el mensaje a la gente. Te voy a hacer una pregunta. En el supuesto no consentido, ya mismo, ya finalizamos ya mismo, que tuvieras que divorciarte de tu esposa con hijos, ¿ok? O sea, te lo voy a poner así como porque es un tema que... Es una súper hipótesis. Sí, súper hipótesis que no va a pasar. Si se divorcian y tú tienes que darle la manutención a tus hijos, ¿le darías para ellos o para ella también? Para los dos. Para los dos. O sea, para tus hijos y para ella. Claro, bueno, para ella y para los hijos que sean, acaso, no tengan de ser más de dos. Sí, sí, yo pienso que es una responsabilidad moral, más allá de lo que diga la ley, aparte que también es una responsabilidad legal en ciertos casos, yo pienso que eso es lo correcto. ¿Lo correcto por qué? ¿Y la coparentalidad? ¿Acaso ella no trabaja? ¿Acaso ella no tiene tan bien? Bueno, también depende de la situación económica, ¿no? Pero normalmente, pues, todavía en nuestra sociedad... Y si ella llega a tener otro enamorado, todas las hipótesis. Es que ya me estás poniendo muchos supuestos. No, por eso. No, 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 porque yo trato siempre estos temas porque tocamos esto que es un poquito tabú, ¿no? O sea, ¿le doy o no le doy a mi ex? ¿O será que se lo está gastando con mis hijos o con el novio? O sea, todo este tipo de cosas se plantean en la vida real y me gusta decirlas para saber los pensamientos de gente inteligente que puede tener un criterio acertado. Yo personalmente lo haría. Así tengo a otro enamorado. Mira, a veces estas cosas es un poco difícil racionalizarlas mucho, pero yo me sentiría tal vez mal si no lo hiciera. Al final del día se puede resumir en eso. Yo estaría con la conciencia tranquila cumpliendo y ya quedaría en la conciencia de ella. ¿Qué es lo que haces? Muy bien. Héctor Yepes estuvo con nosotros. Pues el candidato a sublevista de Distrito 2 de Alianza Creo Suma. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad y nada, me despido y nos vemos mañana. Bye, chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.